Hoy quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Que llena este lugar de tu presencia Y hace encender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria